Lo que pasa es que es importante aquí tener en cuenta que cuando hablamos de restricciones a nivel del ente territorial, de alcaldías, departamentos y del mismo estado, por referente a la atención de los pacientes, hoy lo que están refiriendo es que no se deben hacer sino solamente cirugías prioritarias, cirugías que sean de urgencia. Las no urgentes, no. Pero ojo, porque es una citología vaginal, no es una cosa de urgencia, pero no me va a quitar una cama UCI, ni me va a quitar una cama de hospitalización, ni me va a consumir un medicamento. Entonces no hay razón por qué no hacerla. Podemos hacer una citología vaginal, hay que trabajar en pro en que esa cobertura por el COVID no se pierda, que continúe, y que al paciente no le dé miedo ir. Hoy en día, como tú bien dices, con todo lo que es la bioseguridad, no tenemos por qué tener miedo de ir al hospital. Hay un estudio en el New England Journal que mostró que la posibilidad de contagiarse de COVID era más alta en la calle que en el hospital, porque en el hospital están todas las medidas de bioseguridad, en la calle no, y el virus está, hoy en día sabemos, alborotado en la calle. O sea que podría ser inónico y de pronto hasta chistoso ir a un sitio de una alta aglomeración, a un mercado, un domingo lleno de gente que no usa tapabocas, que no hay aire, que no hay ventilaciones, que la gente toca todos los alimentos y no los lavan. Podría ser hasta más peligroso que entrar a un hospital, donde hay todas las medidas de bioseguridad, todo el mundo está con tapabocas, todo el mundo se lava las manos, todo lo desinfectan. Sí, entonces no tengamos miedo de ir al médico, necesitamos que vayamos al médico, porque ya no estamos hablando solo de cáncer, voy a hablar de cáncer de cerebro, voy a hablar de otro cáncer, que es el segundo cáncer a nivel nacional, que es el cáncer de mama. Y saben cuántas mamografías, mamografías es el examen que se deben hacer las mujeres para diagnosticar el cáncer de mama de manera temprana. ¿Saben cuántas mamografías hicimos de las que deberíamos haber hecho? El 20%, o sea que tenemos 80% de pacientes que no se hicieron las mamografías en las mujeres y que deben haber unos cánceres en el ahí que no hemos diagnosticado. Y les sigo contando hasta que nos sigamos ajustando. Otro cáncer de nosotros importante, el de colon y recto, que se diagnostica con qué? Con una colonoscopia. Y como no lo estamos haciendo, entonces va a pasar lo mismo. Se habla de que se hicieron solamente el 30% de las colonoscopias que se debían hacer. Imagínense, gravísimo. Y si hablamos del otro cáncer, que es leucemia, cáncer de la sangre, imagínense qué ha pasado. Solo se hicieron el 40% de las biopsias de nebula ósea para diagnosticar este tipo de cáncer. O sea que tenemos 60% de esos pacientes de allá afuera que no saben que tienen enfermedad gravísima. Gravísima. Gravísima.